Venga, habéis hecho una presentación en Genialy sobre el romanticismo. ¿Yo con qué cuenta me metí? Con la del instituto, ¿no? Con la mía. Yo no me acuerdo. Vosotros os metéis con la del instituto. Nunca os hacéis vuestra cuenta personal aquí. ¿Por qué? Porque vais a meter la contraseña. ¿Vale? Aquí está la que yo hice, ¿vale? La abrí. Alexander, esto lo estoy haciendo para ti. Mírame, por favor. La literatura romántica, el índice. Pusimos definición, características, tema. Esto es todo porque está de este color. ¿Sí? Y luego hablamos de dos personajes. Me faltó algo, pero bueno, no... Pusimos qué es el romanticismo, las características. Aquí no lo he cambiado. Podría poner aquí... ¿Sabéis quién es este hombre? No, este es Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos, ¿vale? Es uno de mis favoritos porque es un máquina. Un máquina. Luego los temas que trataban. Aquí voy a poner... Corazón y Gaviotas, por ejemplo. Y luego un par de... Tenéis que escribir un poquito más de lo que yo he escrito, ¿vale? José de Espronceda y Gustavo Adolfo Becker. También podía hablar de Rosalía de Castro. Puso una poesía de Becker. Podría cambiar la foto aquí y poner otra cosa. Pero bueno, nos ha dicho la maestra que nos ha dicho. Dice, si meten vídeos sobre la vida y obra, mejor. Como yo no sé... Meté vídeo, voy a prender, ¿vale? Entonces, añadir para... ¿Me podéis mirar? Por favor, dejad los ordenadores. Que luego me preguntáis y me da mucho coraje. Añadir páginas. Venga, ¿qué tipo de páginas? Hay una que tiene vídeo por aquí. Galería. Dato, equipo, galería, vídeo, ¿no? Le doy aquí a vídeo y le doy a añadir. Y ahora lo que no sé es cómo meter vídeo. Aquí pone Historia del Arte. Le voy a dar aquí. Y aquí tiene que haber un cambiar. Animación, bloquear, configuración. En configuración, ¿me sale aquí arriba lo oye o no? El vídeo. La URL le voy a dar reemplazar. Y voy a buscar algún vídeo de un autor romántico. No, no me reemplaza. Le tengo que pegar la dirección. Entonces hay que meterse en YouTube. Y buscar. Voy a buscar otro distinto de los que hemos hecho, ¿vale? Autores románticos españoles. Algunas chicas, ¿no? ¿Quién? Ya, ya, pero es que no veo ninguna chica. Silence, please. Proceda, sorrilla. Rosalía de Castro. Yo voy a poner Rosalía, ¿vale? La escritora, no la profesora. Ni la cantante. Entonces voy a buscar Rosalía de Castro. Esto está... Los vídeos de estos de Draw My Life están muy chulos porque explica la vida en un momento. ¿Ok? Entonces, ¿sabéis coger la URL o no? ¿Sabéis coger la URL o no? Os vais aquí arriba, le dais a copiar, control C, o le dais al botón derecho y le dais a copiar. Y ahora os vais a... El Genial y... Borráis esto y le dais a control V. Y le dais a reemplazar. Vale. Listo. Ahora, cuando hayáis terminado... Bueno, aquí tendré que poner algo, ¿no? No voy a dejar eso así. Rosalía de Castro. Venga, ¿qué ponemos de Rosalía? Vosotros deberíais leerlo y resumir algo, pero bueno. A ver si cabe. ¡Uf! Ni de broma. ¿Dónde está? ¿Dónde me he dejado yo? Bueno. Ahora, para compartirlo, ¿se lo tenéis que mandar a ella o no? Se lo tenéis que mandar a los dos, ¿vale? ¿Me miráis, por favor? Suelta el ratón. Presentar. Y ahora. No, presentar no, Servir. Es compartir. Enlace. Cogéis el enlace. Copiar. Copiar el enlace. Y mandáis un correo. Como os he dicho, el mensaje del correo es muy importante. Que pongáis lo que es y a quién va dirigido. Venga. 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 secretario, yo, José.usero, y Virginia, que es virginia.ray, asunto, presentación sobre el romanticismo, cuando ella vea la lista de mensajes, para que sepa que es vuestro, ponéis vuestro nombre, ¿vale? Por ejemplo, Diego, digo, Tristán y Luigi, si queréis ser realmente educados, adjuntamos el trabajo sobre el romanticismo, ¿vale? Control-V, pegad, anda, no lo he copiado, la madre me parió, copiar, para mí, para mí, y para vuestra vida futura, es muy importante que quede las cosas bien, y tranquilito, ah, mire, lo he pegado dos veces, me miráis un momento, que no estéis mirando, tenéis que hacer un enlace, para hacer un enlace, seleccionáis esto, y le dais el enlace, y ya lo enlaza el solo, ¿vale? Y ya, si queréis ser educado de verdad, os lo he dicho un montón de veces, tenéis dos opciones en la vida. No me diga que no lo he escrito, y no lo he mandado. Suele pasar. Venga, presentación sobre el romanticismo de Luigi y Tristán, por poner algo. Ajuntamos el trabajo sobre el romanticismo. Y ya, si queréis ser amable del TO, lo voy a enlazar, simplemente seleccionáis y le dais aquí, y ya lo enlaza. Si queréis ser amable del TO, gracias por tus clases. Aprendemos mucho. Le voy a poner a Virginia, que esto es una prueba. ¿Qué le va a llegar a ella? Venga, a ver cómo está.